Ay, ay, ay Nunca pierdas la dulzura, la que yo en ti conocí La que nace en tu mirada, que haga para mi existir Nunca pierdas el cariño, el que sea dueño de mi El que nace de tu alma, que haga para mi vivir Nunca pierdas la dulzura, la que yo en ti conocí La que nace en tu mirada, que haga para mi existir Nunca pierdas el cariño, el que sea dueño de mi El que nace de tu alma, que haga para mi vivir Muchachita, muchachita, como te olvidaré Tanto que me has entregado, cada noche que te amé Muchachita, muchachita, muy tan loco, ya lo ves Ya los años de mi vida, otra como tú no encontraré Muchachita, muchachita, muy tan loco, ya lo ves Muchachita, muchachita, como te olvidaré Tanto que me has entregado, cada noche que te amé Muchachita, muchachita, muy tan loco, ya lo ves Y a los años de mi vida, otra como tú no encontraré Muchachita, muchachita, muy tan loco, ya lo ves Muchachita, muchachita, una nueva, compa Muchachita, linda, me has acostumbrado A sentirte mía una y otra vez Muchachita, linda, nos enamoramos Ahora no se romperá este gran querer Muchachita linda me has acostumbrado A sentirte mía una y otra vez Muchachita linda nos enamoramos Ahora no se romperá este gran querer Nunca viví Ay, Moreno, yo te quiero Ay, mi vida, no te olvido Ay, mi muchachita, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ay, mi muchachita, ¿qué será de mí? Cuando me digas que debo partir Ay, mi muchachita, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ay, mi muchachita, ¿qué será de mí? Cuando me digas que debo partir Ay Salsita, plumas negras, pa' que reactore con Maggie Muchachita linda me has acostumbrado A sentirte mía una y otra vez Muchachita linda nos enamoramos Ahora no se romperá este gran querer Así es Muchachita linda me has acostumbrado A sentirte mía una y otra vez Muchachita linda nos enamoramos Ahora no se romperá este gran querer Oh, no se rompera este gran querer ¡Ey! ¡Gracias!